Continuamos con más y vamos a hablar de lo que ha pasado esta tarde, culminando esta fecha 11 del torneo de la Liga. El equipo de Oriente Petrolero jugando como local frente a Bolívar. No tuvo un muy buen partido Oriente porque finalmente la idea era frenar al puntero del torneo de la Liga. Pero el equipo de Oriente Petrolero hizo algunas cosas importantes en el primer tiempo. Oriente Petrolero que llegó al estadio Ramón Aguilera Costa aproximadamente unas 15.000 personas. Tuvo oportunidades como esta con Freitas en el primer tiempo. Bolívar se plantó bien. Es un equipo sólido en todas las líneas. Pero a Oriente le faltó quizás un poquito de decisión. Gran corrida de Rivera. Esto fue lo mejor que puede haber hecho Oriente. Va a definir y define Rivera. Es un lateral que juega normalmente por el otro lado, pero se volcó a este lado para desubicar un poco a sus marcadores. Con esta gran corrida definió de esta manera a Oscar Rivera los 33 minutos de la primera parte. A uno le daba la impresión de que Oriente se lo llevaba por delante a Bolívar. Pero se fue quedando Oriente Petrolero y Bolívar aprovechó muy bien estos espacios. El árbitro fue Don Raúl Orozco y ahí está el técnico Villegas que comenzó a cuidar el resultado. Mientras tanto que venía San José fue en busca obviamente de emparejar el marcador. Tuvo alguna para aumentar Oriente como en esta que se lo pierde otra vez. Este hombre que está pedido por Oriente Petrolero que le pone mucha gana a los partidos. Pero Bolívar es un equipo de cuidado, un equipo que te va trabajando el partido los 90 minutos con mucho cuidado, con mucho sacrificio. Y aquí ya avisaba, aunque Vizcarra salvaba, Bolívar ya avisaba que obviamente podía llegar al gol del empate. Se jugaba ya casi tiempo de adición cuando obviamente el árbitro del compromiso entiende que había que adicionar algunos segundos. Y ahí la puso el Conejo Arce de tiro libre, normalmente lo hace de otra forma, de cabeza, por ahí de repente de jugada. Pero hoy agarró el tiro libre y definió él a los 93 minutos, se jugaba a tiempo de adición. Y el Conejo Arce puso el partido 1-1, Bolívar más líder que nunca. Oriente dejó escapar una gran oportunidad de sumar en casa y de frenar al puntero del torneo de la liga. Y al final ha venido el golazo de Juan Carlos, pero creo que antes también nos da un poste al palo con cierro. Creo que el empate ha sido justo. Consideramos excesivo el tiempo adicionado, porque no se perdió tiempo demasiado. Consideramos que no había falta en la jugada, en que Flores tira el centro, Vizcarra contiene bien y no había mayor inconveniente.